Amiguitos, mira, te he traído otro chupachú, que veo que te han gustado. Vamos a ver si está aquí el duende, señores, y le ofrecemos el chupachú. ¿Estás ahí dentro, amiguito? De momento no distingo. Ahí creo que se está moviendo algo, ¿eh? Ahí, ahí está. Ahí se está moviendo. Esto, amiguito, te lo dejo aquí. Te voy a apartar la salga con tu permiso, ¿vale? Es una cueva. Es una cueva, tío, fijaos. Es una cueva. Ya decía, ya digo, yo lo sabía, digo, esto tiene que estar todo hueco. Es una cueva. ¿Veis? El hueco que hay aquí en... Justamente en la pared, es una cueva de duendes, tío. Es una cueva de duendes. Toma, amiguito. Ahí se lo vamos a dejar en la cueva. Creo que lo he visto, ¿eh? Creo que estaba ahí, no estoy seguro. ¿Estás ahí, amiguito? Ahí está, tío, porque se está moviendo algo, ¿eh? A ver. Ah, sí, 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 está ahí. Está ahí, tío. Mire, 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 mire. ¿Lo veis ahí? ¿La cabeza? Mira, mira, mira. Hola, chiquitín. Fijaos, señores. Está ahí dentro, ¿lo veis ahí? Está dentro de la cueva, tío. Flipa, chaval. No sé si ha cogido el chupachú. Joder, las moscas, tío. El pesazo. Tío, qué boquete, tío. Qué guapo. Hola, amiguito. ¿Quieres que te toque la cabecita? Mire, mire, mire. No sé lo que está ahora. Ah, creo que... Sí, creo que tiene el chupachú en las manos. Lo que pasa es que no se ve. Guau, tío. Impresionante, chaval. Vamos a taparle para que no se vea el lugar. Esto a la vista humana pasa desapercibido porque simplemente lo que hay aquí es un montón de hojas. ¿Quién va a pensar que detrás de todas estas hojas hay un túnel en la pared? Y dentro del túnel está el duendecillo. Vamos a ponerle más hojas encima que no se vea nada. Porque ayer, por ejemplo, yo estuve aquí y yo no sabía... Yo imaginé que había un túnel porque los duendes viven así en boquetes y eso. Pero nunca lo llegué a ver. Sin embargo, hoy he quitado unas cuantas hojas y estaba el túnel ahí, tío. No es que los duendes vivan debajo de las hojas sino que ponen hojas en la entrada de sus cuevas. De esta manera, un animal puede pasar por aquí y pasaría desapercibido el duende. Guau, tío. Impresionante, ¿eh? Justamente en la esquinita de este lugar. Que no lo quiero enfocar mucho, señores. Para que no den con la ubicación. Que este está en otra parte del bosque. Mira, mira, mira dónde hay uno. He dejado la cámara, señores, con días para que no se asuste. Es otro, tío. Están dos hoy en el mismo lugar. Por lo visto, deben de ser familia o algo. Creo que está buscando también este chupachú, el pobre. Es que a este no le he dado. Pensé que solamente había uno. Amiguitos, ¿quieres que te toque? Tranquilo, amiguitos. Tranquilo. Este no se fía de mí. Creo que solamente quiere... Creo que tenía por aquí otro. Yo juraría que había traído dos. Pues creo que me lo han quitado, sin darme cuenta, ¿eh? Mira, 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 y míralo. Está cantando. ¿Estás contento, amiguito? El pobre, tío. Me da una penita de que se haya quedado sin chupachú. Es que había traído para los dos. Pero me ha desaparecido el chupachú en un momento, tío. Yo siempre lo dejo en el casco. Y muchas veces cuando me vengo a dar cuenta, me desaparecen frutas. Y son ellos que son muy rápidos y muchas veces no me doy cuenta de cuando me lo quita. Déjate tocar, amiguito. De verdad, no te voy a hacer daño. Tranquilo. Tranquilo. ¿Ves cómo no te voy a hacer nada? ¿Cómo se va, tío? Por lo menos me ha dejado tocarlo. Hola, chiquitín. ¿Cuántos duendes estoy viendo hoy? Este es el tercero que veo, señores. Mire, mire. Chiquitín. ¿Tienes hambre tú también? Pues al final voy a tener que traer un regimiento de chupachú, ¿eh? Porque entre los que me roban y los que se comen, hay muchos, tío, en esta parte también. Guau, tío. Mire, mire. Chiquitín. ¿Puedes salir de tu casita y venir hacia mí? Vamos a intentar a ver si sale. Que ya es mucho pedir, ¿no? Pero ya con que se dejen ver, para mí es suficiente. Mire, mire. Mire, mire. Se está yendo hacia abajo, tío. Ahora lo he perdido de vista. Chiquitín. ¿Dónde estás? Ey, mira, por aquí. Aquí también hay otro boquete, tío. Ahora lo acabo de ver, ¿eh? ¿Veis ahí? Aquí dentro. Ahí tiene el otro, tío. Guau, impresionante, ¿eh? Impresionante. Ey, se está moviendo todavía por aquí. Amiguito, ¿puedes salir de tu casa ahora? Se ha escondido. No ha habido suerte, señores, tampoco hoy. En la búsqueda de Igor. Llevo buscando por lo menos dos horas sin exagerar. No hay nada, ninguna señal absoluta de Igor. Estoy intentando seguir el rastro de los caracoles. ¿Esto qué es, tío? ¿Otro caracol? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es muy complicado dar con el paradero de ese duende porque no sabemos si realmente lo capturaron, si huyó a otro lugar. No lo sabemos, pero la búsqueda va a continuar y vamos a seguir. Vamos a ver por la parte de arriba del bosque, que es la única parte donde no he mirado. Posiblemente se haya ido ahí porque es la parte donde más frondosidad hay y es la más difícil de acceder. Pero por aquí, señores, o está callado o está muy escondido o ya no quiere saber nada de los humanos. Pero por aquí parece que no está, tío. No está por aquí. Pero sí que puedo sentir a los seres elementales en este lugar. Se siente en el viento. Se siente en el bosque. Y es impresionante la energía que desprende, la energía positiva que desprende al bosque. Pues nada, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo.